Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a analizar un nuevo objeto que han implementado que se llama Spell Breaker que es un objeto solo para melee como bien lees ahí y que da resistencia mágica en español sería rompe hechizos o algo así y bueno este objeto como veis da 40 de daño, 25 de resistencia mágica y 20% de probabilidad de crítico como veis también da dos pasivas, una tenacidad como la de Cephyr o como la de las botas de resistencia mágica y dos, la pasiva que da Malmortius, como veis aquí te protege 400 de daño mágico durante 3 segundos a 30% de vida y aquí lo mismo, pero este objeto es más barato y este objeto se monta con el objeto de farmear que te da oro por segundo y la forma de montarlo de esto yo creo que es más óptima que Malmortius puesto que te compras sobre maleficio y luego es el objeto de crítico el único problema es que necesitas que sea un campeón, que sea melee pero que necesite probabilidad de crítico puede ser Tryndamere, puede ser a mi pensar Garen puede ser Gunplan, ¿vale? o algún campeón más por ahí que se me quede, ¿vale? pero lo dicho, tiene que ser melee y que le venga bien al crítico pues nada, esto no tiene mucho más, espero que os haya gustado este objeto promete la verdad una pena que solo sea para melee porque un AD Carry con el objeto de farmear podría venirle bastante bien lo dicho, el AI favorito ayuda un montón cualquier cosa, arroba que me son creen y nos vemos prontito, venga, ahora ¡Suscríbete al canal!